¡Hola amigos! ¿Cómo están? Ya estamos aquí de regreso otra vez con ustedes y pues después de unas felicitas vacaciones, ¿verdad? ¿Por qué no? Pues ya regresamos otra vez a cocinar, a estar listos y preparados para poner este canal otra vez a funcionar y bueno, pues hoy les vamos a presentar o les vamos a preparar una sopa muy rica, seca, es un fideo seco y díganme, ¿a quién no le gusta el fideo? y bueno, pues esta es ideal para sus nenes, para ustedes, para cualquier día de la semana pero lo especial que va a hacer esta sopa es que va con longaniza ustedes pueden usar longaniza o chorizo, lo que más les guste espero tengan un excelente año, un inicio de año y bueno, pues vamos a darle con todo al canal otra vez y esperando que entre otra sección y les guste, ¿verdad? ya van hirviendo conforme vayamos otra vez haciendo recetas y bueno, pues no quiero enrollarnos más y vamos, vámonos a la estufa a preparar esa deliciosa sopita ok, aquí ya tenemos dos paquetes de fideo mediano y vamos a poner un poco de aceite y vamos a empezar a dorar este fideo con ese poco de aceite así hasta que se dore súper bien con la flama muy baja porque no queremos que se nos queme obvio amigos entonces vamos así a estable mueve y mueve y mueve hasta que agarre un color doradito ahorita les enseño cómo vean cómo ya va agarrando su colorcito tiene que estar parejito no se les vaya a quemar, ¿eh? porque si no ya la fregamos por no decir otra cosa y así pues ya no les va a servir entonces yo le voy a parar aquí porque todavía nos falta bueno, vamos a poner yo voy a ocupar longaniza ustedes pueden poner chorizo y miren, lo que hicimos fue poner trocitos o partirlo en trozos así y pues lo vamos a freír aparte vean entonces así lo voy a freír sin que se me desbarate puse un poco de aceite no puse mucho de todas maneras esto lo vamos a escurrir y así vamos a poner nuestros pedacitos y vamos a esperar a que se frían miren, ya están doraditos entonces ya los voy a retirar así y ahora los vamos a pasar con la sopa y vamos a ponerle su jitomate y pues ya va a ir quedando esta sopa vean, ya está aquí el fideo vean el bonito color que agarró y ahora vamos a ir poniendo los trocitos acá así y ahorita vamos a licuar los jitomates para ponérselo y esta sopa va a quedar bien sabrosa tengo 5 jitomates 2 dientes de ajo 1 cebolla y también tengo puré de jitomate que ahorita voy a ocupar y eso lo vamos a licuar y aquí vamos a poner un poco de el puré yo voy a poner solo un poco y a ustedes a su gusto ya tenemos acá así licuado nuestro jitomate y ahora lo que vamos a hacer es que lo vamos a vaciar solamente vamos a poner un poquito de agua para enjuagar nuestra licuadora y el chiste de esta sopa es que tiene que quedar seca listo, ahora ya que pusimos el jitomate vamos a poner una cucharada y una pizca más de sal de grano ustedes pues ya sazonan a su gusto ponemos una cucharada de sazonador de pollo bueno la mía ya está así solamente voy a poner un poco de líquido yo no tengo caldo ahorita de pollo pero ustedes si tienen caldo de pollo pues es mejor entonces yo nada más voy a poner solo un poco para que no se me vaya a pegar y la vamos a dejar así con la flama muy baja hasta que se cueza el fideo ok ya la vamos a dejar así lista ya con esa poquita de agua hasta que se cueza para ponerle ahora así su cremita servirla, probarla y vamos a ver que tal que deliciosa sopa nos va a quedar miren ya que está así servida lo que vamos a hacer es que vamos a poner crema ahí le ponen a su gusto también sean generosos no pichicaten bueno ya que le pusimos crema ahora le vamos a poner queso cotija rallado y pues así nada más va a estar listo esto para probar ahora sí vámonos a probar amigos que tal ya está aquí ya la tenemos servida y pues ahora vamos a ver que tal nos quedó pero pues yo no dudo que debe de estar bien rica entonces pues vean aquí hay un poco de la longaniza vamos a probar ya se me está haciendo agua la boca excelente ahí está bien rica deliciosa y el toque de la crema con el queso vean ay que rico la tienen que probar la tienen que preparar la tienen que hacer les va a encantar esta ideal para sus nenes en casa cuando no quieren comer sus nenes que la sopita así pues de fideos ya les da fuchi o no se les antoja la más común que es la aguadita bueno pues la preparan así y van a ver que les va a encantar bueno pues los dejo los veo en el siguiente video espero les haya gustado si te gustó ya sabes dale like suscríbete comparte y les mando un beso enorme a todas las personas que me han escrito que me dicen que les gusta ver mis videos que son mis nuevos suscriptores y pues que otra cosa les voy a decir pues nada más bueno pues ya los dejo besos adiós al ver una mariposa susurrale tu deseo más profundo ella elevará su vuelo y hará que llegue al gran espíritu y tu deseo se cumplirá